YouTube bloquea a RT y otros canales rusos para que no ganen dólares publicitarios. YouTube prohibió el sábado al medio de comunicación estatal ruso RT y a otros canales rusos recibir dinero por anuncios que se publiquen con sus vídeos, una medida similar a la de Facebook, después de la invasión de Ucrania. Citando circunstancias extraordinarias, YouTube dijo que estaba deteniendo la capacidad de varios canales para monetizar en YouTube, incluidos varios canales rusos afiliados a sanciones recientes, como las de la Unión Europea. Los vídeos de los canales afectados también aparecerán con menos frecuencia en las recomendaciones, dijo el portavoz de YouTube, Farsal Sadlo. Agregó que RT y varios otros canales ya no serían accesibles en Ucrania debido a una solicitud del gobierno ucraniano. RT y Simondian no respondieron a las solicitudes de comentarios. YouTube se negó a nombrar los otros canales que había restringido. Rusia recibió entre 7 millones y 32 millones durante el período de dos años que finalizó en diciembre de 2018 de anuncios en 26 canales de YouTube que respaldó, dijo el investigador digital Omeras a Reuters en ese momento.